Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar al tema de solitario, calambre, bueno vamos a ver qué onda gente, me lo ha estado pidiendo demasiado la gente, o sea, sale un tema de solitario y todo el mundo, saludos el tema de solitario, por todo el lado me llevo gente, igual me encanta a mi porque me encanta que me van a tener informado con solitario, que se ha vuelto de mis artistas favoritos y realmente estoy viendo como evoluciona un cambio diferente, pero a la vez escuchando temas anteriores del que no conozco, o sea, es todo increíble para mí y me encanta, realmente me fascina, vamos a ver qué onda en 3, 2, 1... Deja tu like, suscríbete si no lo estás... De nuevo te persigo y tú me huyes, harto de gritar injusticias que nadie oye, otra vez que me nie... Igual, eso es como insertarse en parte, ¿no? Claro, a mí me pasa también que uno cree que ya al escribir las cosas, por ejemplo, malas, uno ya no las escucha porque tal, no, hay forma de saber cómo que entiende tu punto de vista o algunos están de acuerdo. Y por eso creo que ahí es como que dijo que nadie oye, injusticia, sabiendo que tal vez uno está en la misma situación que tú, o sea, te escucha y te oye, pero... ¿Cómo vas a ver uno? Me ha pasado con las letras que tengo también... No sé qué es consecución... ¿Consecuencia? O sea, ¿será de ese término? O no lo tengo claro. Pecho y pistola en la nuca. Eres fuéter sin derecho y corazón de roca. Eres la grieta kilométrica que corta mi camino. Y hace de mí paradero un desfiladero anodino. Me gustaría saber que sea, o sea, obviamente que se hace esa metáfora así, yo puedo pensar en muchas cosas, de a qué se me está refiriendo, si es al dolor, a la felicidad, pero como que creo que no dijo un término, o sea, no dijo claro, ese término da mucho que pensar y mucho mejor. ¿Y qué puedo hacer más que sentarme en tu borde alto? Si una distancia insalvable me separa de tu salto. Y lo he intentado, claro que lo he intentado. Ya se me hizo una gran idea de lo que puede ser esto. ¡Guau! Me transmitió una banda eso, te juro. Te juro que eso me acaba de transmitir una banda, amigo. ¡Guau! Tantas veces como he fallado, parece paradójica la cosa, pero al final tú me has follado, y aunque darme por vencido nunca ha sido de mi agrado, de verdad me compensa el tiempo invertido y lo he ganado. Te menciono en cada letra, eres una eterna excusa, porque los mejores puertas sobrevivimos sin musa. ¡Guau! 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 ¡Guau, amigo, no! ¡Me dio ganas de llorar, amigo! ¡Se encanta el novi, ma! ¡Guau! 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 No, realmente, en serio, estoy, o sea, wow, una sensación en el pecho, tengo, amigo. Levanta un hombre, las más amargas, eres un brazo, amigo, de él, no. Realmente es un viaje, cuando solitario te llega así, o sea, no sé, a mí, no sé, no tengo una opinión clara, o sea, no una opinión, sino una descripción de lo que siento al estar escuchando esto, y de la forma con que lo están rapeando. Un placer insaciado, por ti he empezado a amarme, por ti, que tanto he odiado, y por ti me odio de nuevo cada noche fría, por ti soy capaz de soportar cada nuevo día, por ti agonizo, pero por ti afronto esa agonía, por si mañana la suerte decidiera hacerte mía, que no llore más por ti, no quiere decir que me ría. ¡Guau! ¡Frazón! ¡Frazón! ¡Guau, amigo, es el mejor tema de los que, de solitario que va sacando últimamente, de esto! ¡Guau, para mí! ¡Guau, por lo que me hace sentir este tema, realmente! Estoy muy identificado, muy, muy identificado, por lo que he llevado a pensar yo, en muchos momentos. Que he llevado a pensar, o sea, lo que él está diciendo, pero, claramente, de diferentes maneras, pero, escuchar lo de él, amigo, y hacerme identificar una bocha con lo que está diciendo acá, todo ese sentimiento, es increíble. Jamás entendería, y por más que quiera de ti, dependerá mi alegría. Eres un dolor inmenso, y mi frustración como hombre. Eres todo en lo que pienso, eres mi hambre. Tumbas en mi cabeza, como abejas, un enjambre. Me despierto con tu impulso, y sueño con tu calambre. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Este tema, es una montaña de emociones a mí, a mí, o sea, todos vamos a sentir este tema diferente, ¿no? O sea, tal vez este tema no te llegue, pero te guste, su límite, su límite, pero a mí me encantó, o sea, me chico demasiado. Me hizo sentir, en el pecho demasiado, me hizo sentir, en el pecho demasiado, guau. ¡Guau, guau, guau, guau! Espero que hayan disfrutado, claro. Yo tengo mucho que pensar ahora, que termine. Y bueno, Deja tu like, suscríbete, te has recomendado un tema ahí, que tengo, en la descripción, si chiede bastante. Y bueno, si está sacado, por que andrán, no soy mío. ¡Giu! 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 ¡Gracias!